vamos en 3, 2, 1 en diciembre, el último mes del año estamos en navidad, como ustedes pueden ver ahí todo navideño, la casa y bueno, este año ha sido un año de locos para mi colección es increíble la cantidad de figuras que he recibido este año les tengo que decir que nunca antes había recibido tantas figuras en un año yo recibí 23 figuras en total de 1C Scale eso sin contar las figuras que fueron copias como AC Toys, Crazy Toys sin contar las figuras que fueron a Custom Kid Batch sin contar las figuras como de Marvel Studios tampoco o sin contar las figuras que son de 12 pulgadas ya eso es otra cosa así que bueno, estaba pensando estaba pasando por los unboxings y dije voy a hacer un video recopilando todos los unboxings que hice durante el año de todas las figuras de 1C Scale como Hat Toys, Oso Toys, Art Figures Sideshow, Mondo Collectibles que llegaron a la colección y bueno, las primeras 3 figuras que llegaron este año fueron Jessica Jones de Toy Works Deadpool de Sideshow y Soso Toys Night Crawler para ese tiempo, eso fue como en enero, febrero me estaba, apenas estaba recién mudándome a esta casa así que no le hice unboxing a esas figuras son las únicas 3 figuras en todo el año que no les pude hacer unboxing así que aparte de esas 3 figuras en este video les voy a mostrar uno por uno todos los unboxings de las figuras de 1C Scale que llegaron a la colección así que sin no más preámbulo vamos rapidito para que ustedes lo puedan chequear y es nada más y nada menos que Gladiator Hulk tengo que decir que de todos los Avengers originales yo los tengo a todos en Hat Toys el único que no tenía Hat Toys original era Hulk el único Hulk que yo tengo en la colección que tenía en la colección es este Savage Hulk y es una copia creo que es de H.C. Toys y esta vez super contento con esta nada más y nada menos que la figura de Hat Toys Capitán América el Concert Art esta figura es la figura edición especial de Hat Toys de 10 años del MCU así que nada así por encimita la caja está bien bien bonita y esta que tengo aquí es este nada más y nada menos que Hat Toys Mandarin Hat Toys Mandarin de la película Iron Man 3 y esta figura es una figura que ya yo tenía este pero la había cambiado por otra figura de Hat Toys y ahora vamos a ver la segunda es emocionante abrir una caja pero imagínense doblemente emocionante tener que abrir dos y que las dos sean Hat Toys bien empacadita como a mí me gusta y esta figura es esta figura es el Hat Toys a New Goblin basado en las primeras películas de Spider-Man con Tobey Maguire y esta es otra figura que yo tenía hay una historia detrás de esta figura porque yo había vendido esta figura en un tiempo que estaba bien apretado de dinero y no me quedó otra que pues hacer dinero de emergencia y bueno la figura que llegó es nada más y nada menos que el Infinity War Taros esto es una figura que yo estaba detrás de ella desde diciembre no sé si ustedes se acuerdan en algunos videos pasados que les había comentado que estaba hablando con un amigo al respecto tratando de de hacer un negocio y cambiarla pero bueno eso nunca se dio el negocio nunca llegó a nada pero este gracias a un trabajo especial que hice en el trabajo este mi jefe me regaló un dinero adicional que no estaba esperando y la pude comprar la figura que llegó es nada menos que el Soso Toys Speed Silver que es nada más y nada menos que el Queen Silver de las películas de X-Men de las películas de Fox esto es una figura que acaba de salir al mercado hace no menos de 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 mes y medio o meses por ahí que acaba de salir y bueno la figura que llegó hoy es nada más y nada menos que el Hot Toys Ultron y esta es la figura este el Mark I esta figura de Ultron es la primera aparición de Ultron en las películas de de la movie de Age of Ultron y súper contento con esta figura ya que es una figura que es súper detallada y muchachos aún más emocionado todavía porque ahora mismo hace como cinco minutos en este mueble de aquí acabo de comprar el Ultron Prime así que bueno la figura que llegó hoy es nada más y nada menos que la figura de Hot Toys Black Widow la versión de Endgame esta figura es nueva recién salida al mercado y dos meses en el mercado como les digo si hay alguien en Estados Unidos que la tiene es porque la ordenó en Hong Kong porque ni siquiera Sideshow la tiene todavía y anyways la primera figura que llegó es este nada más y nada menos que la figura de Art Figures Crossbones esta figura es basada en Crossbones en la película de The Civil War de Capitan America Civil War y es una figura que he estado buscando hace un buen rato allá una figura excelente y como les digo esto está hecho por Art Figures así que bueno muchachos y más vuelta al asunto la figura que me llegó hoy que es algo que nunca había habido en mi Collection Room es nada más y nada menos que la figura de He-Man He-Man de Mondo Mondo Collectibles esto es una figura que quería un montón y estaba pensando si la compraba o no porque yo me conozco yo me conozco y yo sé que cuando yo me meto en algo me meto y me meto de verdad ¿Avanza? ¿Qué es eso? Mari pero ya te me había comprado una figura ¿Tú creías que solamente te iba a dar el zapato? That would have been so lame Yeah Thank you guys You feel this? Yeah I'm gonna be using that video for my YouTube for my YouTube account Yay Awesome Thank you Let's see Let's see Yes You're welcome closer What? Oh, is that the scene from Do you like it, Papa? Yes I want this so bad Look Let me see I like it I like it Oh wow It's beautiful I like it Es una versión una versión que la verdad no estaba buscando se me dio la oportunidad con Anthony y la compre porque esta figura es algo totalmente diferente a lo que uno ve de los otros Capitan America y bueno la figura que llegó hoy es nada más y nada menos tenemos que la figura de Sysho Collectibles Magneto o Magneto esto es una figura que es impresionante tengo que decir que he visto videos de ella y me encanta esto es el Magneto de Sysho basado en los comics y es impresionante una vez más tengo que decir que solo tengo esta es mi segunda figura de Sysho solo tenía Deadpool hay algunas figuras de Sysho que no tienen muy buena calidad pero esta en especial y Ubering me encantan un montón y bueno anyway la figura que llegó hoy es nada más y nada menos que Hot Toys Running o Hot Toys este Hawkeye basada en la película de Engel esto es una figura que esto en realidad es un regalo de cumpleaños 15 de agosto hace un mes yo cumplí años mi esposa me la regaló por eso fue que me sorprendí tanto cuando me dio la otra figura de Mystique esto y la figura que llegó es nada más y nada menos que el Hot Toys Ultron Prime esto es algo wow que yo andaba buscando ustedes no tienen idea la figura este se había puesto bastante difícil de conseguir y bueno cuando digo bastante difícil de conseguir tal vez no es que es rara sino que es cara 300 350 así que este pues la conseguí como les digo en Singapur bueno muchachos y la figura que llegó es nada más y nada menos lo pueden ver ahí que se les parece esto es nada más y nada menos que la figura de Masters of the Universe Man of Arms Man of Arms o también Duncan conocido como como Duncan en los muñequitos y en los cómics y bueno esto es algo que estaba buscando les tengo que decir que tenía la opción de conseguir esta figura o la figura de Hattors de el Spiderman 2099 sin más preámbulos la primera figura que llegó es nada más y nada menos que Hattors Avengers The Hulk miren esta cajota que clase de monstruo de caja y ya pero esto es algo que no imaginaba que iba a llegar a la colección estoy súper emocionado ya que esta figura de Hulk es súper cara va por ahí de los 400 más o menos y la segunda no sé qué atrás es nada más y nada menos que Hattors Ant-Man in the Wasp o Avengers Endgame que es prácticamente lo mismo Ant-Man la figura de Ant-Man de la película de Ant-Man en the Wasp y también se puede decir que es de Engen ya que es prácticamente el mismo traje esta figura acaba de salir no menos de que tal vez dos meses atrás está hasta calientita todavía bueno la figura que llegó hoy rapidito vamos directo al grano es nada más y nada menos que Hattors the Wasp de la película Ant-Man in the Wasp y bueno muchachos estoy súper contento porque esta es la primera figura de Wasp en el mercado no hay ninguna compañía de One T-Scale que tenga una figura de ella así que bueno súper súper contento de añadir a Wasp a la colección brutal 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 de verdad que este año ha sido de locos muchachos y cuáles son sus tres figuras favoritas de este video cuáles de todos los unboxings que vieron cuáles fueron sus tres figuras favoritas les tengo que decir como especial navideño tengo dos videos planeados para subir al canal el número uno es mis seis figuras favoritas que me llegaron a la colección este año créanme que me costó ya las tengo las seis pero me fue bien difícil escogerlas porque han llegado tantas que wow fue bien difícil la decisión y el segundo video de especial de diciembre navideño es que el 25 de diciembre voy a estar haciendo un unboxing de las figuras que me llegaron en navidad así porque las figuras que llegan en diciembre no aparecen en este video de unboxings las figuras que me llegan en diciembre las estoy guardando me estoy aguantando las ganas para que el 25 de diciembre poderlas abrir todas y hacer un video especial de navidad así que muchachos este muchas gracias por todo el apoyo que me han dado este año gracias a toda la gente de Costa Rica de Centroamérica de México de Sudamérica Argentina Chile a España se los agradezco de corazón de verdad por todo el apoyo y como siempre muchachos espero que les haya gustado el video un saludo a todos este es Marvel Icon 12 y nos hablamos después pues ¡Gracias! ¡Gracias!